Y aquí estoy, en la escuela. Ayer en acantilados, hoy en la escuela del Sierra de los Padres Golf Club, tratando, tratando de aprender algo. Esa es la idea. Y ya ven ustedes el entusiasmo que hay. Mucha, mucha gente se va acercando a la escuela serrana, esta escuela gratuita que le brinda clases semanales, durante un mes sin ningún costo. Y después, bueno, usted arregla con los profesores, como para poder continuar. En fin, siempre se brindan todas las facilidades para que esta actividad, que es tan maravillosa, usted la pueda aprender. La escuela de mayores del Sierra de los Padres Golf Club. Quiero arrancar, por lo menos empezar a jugar con un poco de... Pará, 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 tiro. Vamos. Vamos a contigo. Todo lleva tiempo, Juan. Lleva tiempo. Tengo muchos likes. Eso es lo bueno. Bien. Ah, ¿sí? Está mirando, entonces sí. Perfecto, salió. Gracias. ¿Qué pasa, Juan? Nada, Juan, me parece que me voy a dedicar a esto mejor, mirá. ¿A la cámara? Sí. ¿Es lo que estoy haciendo? No. Dedicame a la cámara. Ah, bueno, ya es nivel profesional el tema. Muy bueno. Eso lo motiva a uno. Sí. Gracias. Gracias. Tranquilo. Tranquilo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias. No sé si vas a encontrar algo bueno ahí, pero bueno. Eso hay que hacer mañana en el torneo. Y las cosas cambian un poco ahí. Es la presión que uno se pone, ¿no? Ah, bueno. No mucha presión veo. Jaja. Pasa Pasa Estamos haciendo, intentando el aire Dale Bien Está bien Lo importante es que vos te quedes mucho más quieto, más que de lugar Acá vos necesitas mucho más condición Cómo cambia, ¿no? Buen día Vamos a ver cómo le va Muy mal Probemos Estoy recién tratando de aprender con mis manos Se ha dejado Se ha dejado Bien, ¿eh? No, pasé A veces se mueve A veces se mueve Es caprichosa Acá estamos a nivel profesional ¿Sí? Bueno Pasa No 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 No